Estamos enlazando, bueno, ya estamos enlazados con Roberto Iturriaga, nuestro corresponsal de Horizonte Lagunero en la ciudad de Torreón. Buenas noches, Roberto, platícanos. Licenciado Lucero, licenciado Sergio, ¿cómo están? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos desde acá, desde la ciudad de Torreón, con información del grupo Horizonte Lagunero. La verdad es que es una situación muy llamativa la que se registró durante la tarde de este viernes acá en el municipio de Torreón, con el incendio registrado al interior del Centro Comercial Galerías Laguna. Alrededor de las 13.15 horas, por ahí, se reportó fuego en la zona de un restaurante de pollo de venta de alitas, y que, pues obviamente, pues derivó en una importante movilización de elementos de rescate, de elementos de protección civil hasta este sitio. Ahí encontraron precisamente, pues ya prácticamente consumido por el fuego este local y se evacuaron a un número importante de trabajadores y de usuarios, de clientes de este espacio. En el municipio, poco menos de cuatro mil personas que tuvieron que ser movidas, que tuvieron que ser sacadas de Galerías Laguna para, pues ejecutar las labores de rescate, perdón, para sofrir el fuego y para evitar que las llamas se propagaran a otros espacios de otros locales ahí aledaños. Afortunadamente, compañeros, no ocurrió ninguna tragedia, no se registró ninguna persona lesionada, únicamente se atendió a alrededor de una decena de personas con síntomas leves de intoxicación, y en ese sentido, pues ya por ahí de las 15 horas con 30 minutos, se dio por finalizada la intervención de las autoridades, se permitió nuevamente el reingreso de los trabajadores y de los clientes a este centro comercial. Lo cierto es que, pues, muy llamativo ahí el humo que estaba saliendo de Galerías Laguna en este espacio tan transitado, que es el periférico Raúl López Sánchez y el Boulevard Independencia, pero por fortuna, compañeros, nada que lamentar, muy oportuna la atención de las autoridades y las corporaciones de rescate, y en ese sentido, pues, se evita, se evita algo que lamentar durante este fin de semana acá en la comarca lagunera. Muchísimas gracias, Roberto. Nos saludaremos el próximo lunes, Dios mediante. Nosotros pendientes, compañeros, desde acá, desde el Grupo Horizonte Lagunero. Buenas noches para ti.